Saludos amigos, bienvenidos a esta cita habitual entre ustedes y nosotros en una temporada en donde hemos tenido que quedarnos en casa para tratar de derrotar juntos esta pandemia que ha estado asustando al mundo en los últimos meses. Gracias por esta conversación azul, por ser testigo de ella y quiero saludar inmediatamente a nuestro invitado en el día de hoy, un hombre que llegó al equipo Los Tigres de Licey y se ha ido compenetrando de forma tal que en el día de hoy hemos querido llegar hasta su casa para conversar con él y que ustedes amigos puedan tener las impresiones de su vida como jugador. Cómo ha sido su trayectoria. Saludamos a Carlos Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios y a usted señor, ¿cómo se siente? Bueno, bien, quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Esta época de pandemia nos ha obligado a reinventarnos y así estamos. ¿Cómo ha estado la situación por allá por Baní? Bueno, por aquí, como te digo, aquí está todo igual. Como está el país entero, cada quien tomamos su medida de precaución, su marcarilla, salir lo menos que se pueda y ya te sabes. Uno aquí en su casa, uno compartiendo más con la familia, que eso es lo único bueno. Interesante, ¿verdad? Carlos, ¿cuántos hermanos son? Háblame de tu familia. ¿Cuántos hermanos son? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy nacido y criado en Baní. Tengo, somos tres. Dos hermanas y yo. Yo soy el más mayor. Y, ¿cómo te digo? Prácticamente mis hermanas ahora mismo no están en el país, ya se radicaron su vida en Estados Unidos. Y prácticamente el que queda aquí soy yo por el motivo de la pelota, el béisbol. ¿Y dónde te nace la adicción al béisbol? Bueno, desde muy pequeño, desde muy pequeño, siempre... Tiene con jugar pelota. Y nada, Dios me dio la bendición de cumplir mis sueños, de lograr filmar. Y nada, y gracias a Dios ya un buen paso, recorrido que tengo ya, como decirlo así, en mi espalda. Y nada, ojalá que era Dios que esto siga para adelante y que sea como Dios quiera, como tenga que quitarse. ¿Quién te filma y para qué organización? Bueno, yo firmé con Atlanta. Los bravos de Atlanta. ¿De qué año? Y me firmó, me firmó, el señor que se llama Roberto Aquino. Yo firmé en el 2009. ¿Siempre, qué posición fuiste a jugar y cómo jugaste? Yo, cuando firmé, yo era Seattle Store. Cuando firmé, me acuerdo como ahora, como los dos o tres meses, me movieron para la tercera base. Que yo era muy grande y que yo, dije que iba a coger muchas libres y esas cosas, pero el mismo hombre. Y nada, y nada, dediqué mi vida, mi temporada entera en tercera base hasta el 2017, que entonces comencé a jugar el primer y tercera. Entonces esas son mis posiciones que juego en béisbol, primer y tercera. Bueno, tú jugaste la Dominicana Summer League en tu época ya de profesional. Primero, tú jugaste en la Liga Campesina. No, 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 no. No llegué a jugar Liga Campesina, no. Porque prácticamente, no, se llama así. Siempre hay su vuelta, pero no tuve la oportunidad de jugar Liga Campesina porque en ese momento yo estudiaba. ¿Entiendes? Mi papá, mi mamá, nunca quisieron que ibas a la escuela. Gracias a Dios soy bachiller. Entonces, por esa circunstancia nunca pude jugar Liga Campesina. Entonces, iba a mi escuela por la mañana y de tarde practicaba hasta que logré firmar y me hice bachiller. Eso es importante porque es que siempre hay que repetirlo. Luego de la carrera de béisbol hay que seguir viviendo y la mejor forma es prepararse. Bien. Entonces, ¿jugaste en la Dominicana Summer League? Sí, jugué. No, yo jugué el verano. Luego de la Dominicana Summer League, cuando firmé. El segundo año me mandaron para Estados Unidos. Y ahí seguí escalando, escalando, hasta llegar a AAA. Y ahí me he mantenido. ¿Cuál es? ¿Tú recuerdas cuáles han sido tus mejores números en los circuitos menores? Bueno, mi mejor, por decirlo así, mi mejor año fue cuando yo jugué la Rookie de Noche. Cuando yo jugué la Rookie de Noche, que por cierto, ese año fui jugador del año de la organización. Fue el pelotero más valioso de la organización. Y ya cuando a uno le dan ese premio, uno se siente guau. Porque llevan a uno al Parque de Grande Liga, todo bien con otro. No entregan el premio, la boleta tuya en el Parque de Grande Liga, la ceremonia bien bonita. Yo fui drapeado, creo que fue, sí, 2013. 2013. Por los Toros del Este, ya todo el mundo sabe de esa historia. Y permanecí ahí en los Toros hasta el 2016, que me dieron la oportunidad de jugar. Y gracias a Dios, mi primer año de invierno, tuve tremendo año. Puse buenos números y nada, y estaba metido ahí en la tumba para ser novato del año. Pero, y nada, ahí los últimos tres años, 2016, 2017 y 2018, jugué con los Toros del Este, hasta que sucedió el cambio. Y hasta el año pasado, que ya pertenece con los Tigres del Iseí. ¿Y por qué tú le bateabas tanto a los Tigres del Iseí? ¿Cómo te digo? Es que ya de que uno se pone la chaqueta, que uno está teniendo en el juego, ya ahí prácticamente, ya tú no tienes favorismo, ni, por decirlo así, ni amigo. Ya tú tienes que hacer tu trabajo, porque ya es un trabajo que tú tienes y una responsabilidad que tú tienes, como, no como persona, no como protección, sino como persona. Ella, ya es un, eso es como una, una, una galina que está en ti, que tú siempre quieres hacer lo mejor, lo mejor siempre. ¿Y tú eras fanático antes de ser pelotero de algún equipo? ¿Aquí de la pelota? Bueno, no te, no te voy a hablar mentira. Mi familia entera el Iseí. Tu familia, tú eres donde sea, pero tu familia el Iseí. Mi familia entera el Iseí, no me voy a hablar mentira, pero cuando los toros me tratearon, o sea, mi familia ya sentía simpatía por los toros, porque ya yo estaba ahí. Pero mi familia entera siempre ha sido Iseí, Iseí, Iseí. Hay uno cuanto a Aguilucho, pero son Iseí, son Iseí todos. Hay que agradecer eso a la Miguel Tejada, esa parte que son Aguilucho, pero una vez le pregunté, yo, a él mismo. Y aquí, aquí, aquí en Baní hay muchos seguidores de Tejada, cierto, muchos, muchos Aguilucho que son por Tejada. Pero también, también, pero como el Iseí, bueno, yo sí, tú puedes hablar de Baní, pero el favorito aquí en Baní es el Iseí. No, tú sabes que yo le pregunté, dígame, me dijo, no, no, en el sur, en el sur todos son liseítas. Ya. Eso sí es verdad. Sí. Sí. Entonces, tú te sientes más cómodo jugando, eres un jugador de las esquinas, te sientes más cómodo jugando en la inicial o en la tercera base? Bueno, ¿cómo te digo? Mi posición, si de gustar hablamos, o de cómo era, me gusta más la tercera base. ¿Entiendes? Porque es una posición que, prácticamente, la que yo más siempre he jugado, ya que he jugado siempre la temporada completa y tercera. Pero, no me siento mal, me siento cómodo también en primera, ya que puedo, prácticamente, desplazarme y jugar buena defensa. Prácticamente, yo soy un pelotero que donde me ponga, yo tengo que hacer lo mejor de mí. Así es. Carlos, ¿y qué estás haciendo en este momento? Porque hay mucha incertidumbre con relación al béisbol, ¿estás practicando? Sí, sí, gracias a Dios. Eri, el enano, como yo le digo, el enano, me invitó a su casa, que tiene un key, y ahí doy todas las tardes, de lunes a viernes, todas las tardes, de 2 a 5, 5 y media. Ahí, bateamos, aparamos, incluso hasta hacemos gimnasio, de agilidad y todo eso. Le doy muchas gracias porque, imagínate, ahora mismo, como está todo cerrado, lo play, todo cerrado, y... Se me hacía difícil uno mantenerse, por lo menos, un poquito en forma. Pero, gracias a Dios, ya tenemos como dos meses que estamos practicando ahí, y todo bien. Bueno, tengo como media hora que llegué, que estaba allá. Muy bueno, qué bien. ¿Y tú tienes hijos? Sí, sí. Tengo unos mellos que están por ahí. Se los dejé a la mamá acabando con ella. Qué bueno, qué bien, qué bien, qué bueno. Así es, ¿verdad? Pero, ¿son varones o son una hembra y un varón? Varones, de un año y tres meses. Casi cuatro, ya no me quedé dentro. Qué bueno. Carlos, ¿cómo te vislumbras en un futuro, o sea, tu carrera? ¿Dónde apira llegar Carlos Franco? Bueno, ¿cómo te digo, Alfonso? Todo el que esté en la tombra de la pelota, su sueño, es jugar en la Liga. ¿Entiendes? Hasta que yo no me retire y diga, ya no puedo más, son mi meta y mis sueños. Jugar en la Liga. Tengo una oportunidad. ¿Qué pasó? ¿Estás frisado? Sí, ahí ya volvimos otra vez. Oye, es que hemos ido a las seis de la tarde. A las seis de la tarde está todo el mundo metido en la red y se pone muy pesado. Por ahí estamos bien. ¿Tú me oyes bien, Carlos? Sí, sí, perfecto. ¿Tú me oyes? Ok, sí, seguimos. Entonces, Carlos, hablaste de que tú debes mantenerte en grandes ligas, pero lo que he visto de ti, te veo como una persona que tiene facilidad para expresión y que con eso pudiera convertirte más adelante en, quién sabe, hasta primero un coach y luego hasta el dirigente porque tienes una gran facilidad para poder hablar con los demás. ¿Has pensado eso alguna vez? Bueno, prácticamente no lo he pensado, pero tampoco lo de Carto. ¿Entiendes? Porque uno sabe de qué uno vaya a vivir en el futuro. Pero, sí, si se me llega la oportunidad, no creo que dijera que no. No, porque ya eso uno lo vive. Ya eso prácticamente, por decirle así, ya en esta fecha, yo a veces le digo a la mujer, coño, me siento como extraño, como raro, porque yo nunca, yo tenía como 11 años que yo no veía mayo aquí. Ni abril. Prácticamente siempre uno volaba en febrero. En febrero uno se iba y ya usted sabe. Sí, qué bien. ¿A qué lanzador se te hace difícil batearle, Carlos? Aquí en la pelota muestra. Déjame ver. Bueno, el año pasado, el año pasado, el año pasado se me hizo un poco difícil poder ejecutar a Peralta. El del P.J. tiene a los toros. Por cierto, que eran de liga, se me hizo un poco difícil, ya que nunca lo había visto. Pero ya yo creo que para la próxima vamos a tener parte. ¿Y a quién le bateas con mucha facilidad, definitivamente? La otra cara es la moneda. Bueno, prácticamente, a mí me gustan como los desafíos, prácticamente. Me gusta la hora noni, como decimos que Imani, la hora de presión, la hora de que en verdad necesite el golpe bueno. Entonces, yo, bueno, piche que yo, bueno, te voy a decir por equipo. A los gigantes le batió súper bien. A los escogidos también. Mi primer año ahora que me enfrento a los toros, también le batié bien. Me enciende. El equipo que yo, prácticamente, menos le he conectado muy bien la pelota ha sido a las águilas. Pero le he dado su cocotazo bueno. Prácticamente, la hora buena le he dado su cocotazo. Porque la adrenalina, quizás, ¿a ustedes les pasa eso que se ponen, vamos a decir, algo más de adrenalina, de motivación, cuando van a enfrentar a las águilas ibaeñas y quieren hacer un poquito más? Le voy a decir algo. No había estado en esta situación hasta que llegué al Lisey. ¿Me entiendes? Cuando yo estaba en los toros, con las águilas, todo normal. Pero me dijo un parameo de que tú vas a ver presión en frente de Águil Lisey. Digo yo, no, es un juego normal, decía yo. Hasta que llegó el juego decisivo de Ron Robbins. ¿Me entiendes? Ahí yo sentí un poco de presión, de verdad. No estaba ni, no estaba hasta nada de eso, porque ya eso uno lo supera con el tiempo. Pero sí la presión estaba. Ya la adrenalina, ya eso estaba. Ya prácticamente, por decirlo de no dejar. Y ese día, el juego entero, yo creo que yo ni hablé, yo creo que ni hago bebé. Pero en verdad, es una experiencia muy... Claro, en verdad, es una experiencia muy bonita que uno quiere, porque ya eso le permite a que uno, en otra ocasión, uno aprenda a uno a jugar y a manejar esas emociones que uno tiene. ¿Y con quién te llevas bien? ¿Cuál es tu rumbo? Bueno, desde el Lisey me llevo bien con todo el mundo. Gracias a Dios, soy una persona que no soy problemático, nada de eso. Siempre vivo echar y boceando al otro. ¿Me entiendes? Gracias a Dios, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Cuándo llega el Lisey? ¿Cuándo de tabaco a los ganadores? No. Y de Alfonso, no me también ese lío, que eso fue usted que no sé dónde encontró esa cosa. Y se puso su baño. Qué bueno, sí, qué bueno. Ese juego. Alguien te... Me dijiste hace un momentito que alguien te dijo, tú vas a ver lo que son esas cinco letras. O sea, hay una diferencia. El jugar para el Lisey, el jugar en contra de las aigras con el Lisey, ahí se siente como mucho más la adrenalina. Y tú lo acabas de confirmar hace un momentito, porque no es la primera vez que yo oigo esa expresión, en donde jugadores que son exitosos en otro lado, cuando entran por la cueva de Lisey, ya cuando entran por la puerta principal para el Clubhouse, dicen precisamente eso. ¡Wow! Es totalmente diferente. ¿Se siente la diferencia? Esas cinco letras. Es que eso es obvio. Por decirle así que... Esas cinco letras pesan. Porque ya es un equipo que es de... de mucha trayectoria. Entonces, cuando se enfrenta a Águila Lisey, en una final o en un juego decisivo, prácticamente es un toque de queda en el país entero. El que no puede ir al Play, lo está viendo en su casa. Y prácticamente usted sale a la calle y dice, oh, pero ese fulano va con el Lisey. Entonces, ¿tú no quieres cagar a un juego de eso? O sea, que es un asunto también que es complicado, porque es que la gente en la calle te reconoce. Y entonces, ahí viene... Sí, es complicado. Los fanáticos son... Los fanáticos en todas partes son exigentes, pero yo creo que como... Los del Lisey son como un poquito más. Sí, sí. El Lisey está... Prácticamente... El fanático de Lisey está un fanático orgulloso. ¿Entiendes? No lo había visto hasta que caí en el Lisey y... Y miraba para la grade, a veces escuchaba lo que el fanático... decía y voceaba. Y también aquí en Baní, ya uno se ha dado cuenta, el Liseí está... No le gusta la derrota. El Liseí está, para serle sincero, el fanático Liseí está... Mejor prefiere perder un campeonato porque no se ha con la d'Aguila. No. No, o sea, sí. Oye, si le pierde a D'Otoro, a La Estrella, a San Francisco, al escogido, el Liseí está bien. Pero si le perdió a la Ságuila, hay problema. Ay, pero... Y así mismo... Y así mismo es, aunque, por ejemplo, yo no estoy autorizado a decirlo, pero en la directiva, si no se gana el campeonato, no se ha ganado nada, aunque tú hayas ido a la final y tú lo demás no. Si no está el campeonato, pues no hemos ganado nada porque ese es el sentido. No, es... Exacto. Claro, se entiende. Porque... Todo el gerente, todo el presidente, o toda la empresa, lo quiere... ganar. ¿Me entiendes? Por lo que dicen los fanáticos. Que ellos se sienten bien con ganar a la Ságuila. Y es difícil la Liga de la República Dominicana jugar aquí. Es difícil. Prácticamente, ¿qué le digo? No es una liga fácil. Para no conocer términos difíciles, no es una liga fácil, ya que tuve y te enfrentan a muchos jugadores veteranos, ya con su tiempo en la de liga, ya jugadores retirados que están al lado tuyo dándote consejos y esa cosa. Es una liga que el que llega a jugar invierno y la coge en serio a trabajar y aprender le saca mucho beneficio. Porque es una liga que... que una liga es para ganar, pero te enseña. Hay muchas cosas que esta liga te enseña. Entonces, en vez de uno estar sentado, chelteando, uno pone un poquito más de asunto el juego, porque el juego te edita... Cada... Cada picheo el juego te edita lo que puede pasar o ocurrir en el juego. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Ya cuando uno está jugando, cuando uno está en la banca, que uno te... que uno te... que no te... te encuentren fuera de base por un turno de emergente o una defensa, más o menos tú tienes que saber cuál es tu rol. ¿Me entiendes? El día que tú no estés jugando, tienes que mantenerte ready por si llega pues un... un turno de... para que te... que te pueda tocar un emergente. Ya eso está en decisión del manager, pero tú tienes que estar ready para cuando llegues a esta situación, tú salir a batallar tu turno. Hacer lo mejor le tiene ese turno. Eso se llama responsabilidad, definitivamente. Eso se llama profesionalismo. Exacto. Qué bueno. ¿Ha jugado... ¿Ha jugado alguna vez con molestias, Carlos? Y ha tenido que... aún así intentar dar lo mejor de ti. El esposo, yo le voy a decir algo. El pelotero que juega todo el día siempre va con molestias de algo. Para no usar el término raro, pero... son pocas las veces que uno está 100% para jugar un juego. Hay días que tú no duermes bien, que vas al estadio y entres un poquito cansado por no dormir. Hay días que el juego se hizo muy largo. Hay días que te... tú se entiendes a molero. Son pocas las veces que tú dices, concha, yo me siento hoy 100% ready. Hoy no me duele nada. Hoy dormí bien. Hoy estoy... Oye, hoy estoy que me estoy con tres galletas cualquiera. Entiendes? Pero ya uno como deportista, ya uno aprende a jugar con eso. Ya prácticamente en mi caso, para yo sacarme del Aino a mí, yo tengo que estar prácticamente debaratado. Que yo no pueda hacer nada. Que ya el cuerpo me impida hacer cierta cosa. Pero mientras yo pueda hacer todo, aunque sea con molestia, lo que sea, y me necesiten el Aino, ahí estoy yo. No soy el topolotero que tiene la toalla, no. Eso sí, no. Qué bueno. Qué bueno. Carlos, un mensaje para los jóvenes que vienen detrás de ti. Que juegan béisbol. Bueno, que que se esfuercen mucho, ya que esto es un privilegio que no hay para todo el mundo. Lamentablemente, no el que tenga un guante y una pelota y practique pelota va a ser pelotero. Pero todo está en la dedicación y como tú seas como persona. Digo como persona porque la educación viene por la casa. Y escúchame que 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 metas la educación en la casa, pero yo digo que un pelotero sin educación o una persona, por decirlo así, sin educación, no creo que valga mucho, pero fuera del terreno. Entonces, ya que uno es un una figura y ya tú ahí te ve, tú tienes, uno tiene que cuando uno salga por la puerta, que ya uno ya uno tiene el uniforme, que uno está en la calle, digan, concho, pero fulano por lo menos se sabe por lo menos comportar o expresar con esta persona. ¿Me entiendes? Y nadie, a los muchachos, yo que se esfuercen, que esto no es fácil pero tampoco es difícil. Que si, le voy a decir algo que me dijo el director de Atalanta cuando yo filmé, me dijo a mí, usa estos tres términos, estas tres palabras por tu vida. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y la otra fue, me dijo, se me olvidó ahora cómo era el como nunca, como nunca piense que te vas a caer si te puedes levantar. Excelente, excelente. Entiende que así es. siempre uno va a tener su, su baja como persona, como deportista, lo uno que tiene que saber, tener tu mente fuerte y uno como persona saber que si tú eres fuerte para poderte levantar de nuevo. así es. Eso es la actitud. La actitud lo hace todo en la vida. Y entonces ahora un mensaje a los fanáticos azules. pero nada que nos siguen apoyando ya que son una fanaticada increíble, realmente increíble, me siento súper bien con ellos y que nada, que van a tener un pelotero siempre ahí en el terreno un juego cien por cien cien por ciento por ello. Muchas gracias, Carlos. Siga practicando con el menor. Saludos para Eric cuando lo vea porque el juego en algunos estados que el pobre y el fajao que ustedes están definitivamente. Sí, sí. Gracias a Dios ahí tenemos un entrenador físico que a veces tenemos que decirle oye, dale algo papá porque esperate. nos saca todo. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y nada, se le agradece mucho. Así que uno de los hombres que hace la historia para el equipo de los Tigres es el Liceo y Carlos Franco ha estado conversando con nosotros. A ustedes, amigos, dale las gracias infinitas por permitirnos llegar hasta sus hogares siempre en este tiempo. Lo importante es que estamos lejos pero juntos a través de la magia de las redes sociales del canal de televisión pero siempre pidiéndole que hay que cuidarse hay que mantener las medidas adoptadas hay que mantener el distanciamiento social hasta que salgamos juntos de esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo Carlos nuevamente gracias nos seguiremos viendo.